Dale, dale, el episodio de León, dale, dale, y le complique al estante, dale, dale, ella es mi china, abrazarte, dale, dale, prometo al lío que buscarte, dale, dale, el episodio de León, dale, y estamos en la parte final, estoy con la bella Katia Rodríguez, que nos ha acompañado en otras oportunidades de igual manera, estamos bien encantados de que puedas estar aquí con nosotros por tu hermosa voz. Gracias, muchísimas gracias por invitarme al programa, y también quiero anunciarle a las personas que nos están viendo que estoy haciendo una gira por distintos bares del país, en este caso tengo de fecha el 23, sábado 23, en el Malecon Center, en el tercer nivel, en Blue Velvet, y el día 30, Día de los Padres, en Santiago, en Soho Rooftop, en el quinto nivel, así que las personas del interior y del extranjero que quieran un show conmigo, el show se llama Ritmos con Feeling, porque canto de todo, bachata, merengue, fusón, pop, salsa, de todo un poco. ¿En Santiago en qué parte, dice el doctor Sixto? En Soho Rooftop, el Día de los Padres, a las 10 de la noche, en Plaza Bellaterra Amor, así que no se lo pierdan. Mira Katia y de Kel, recordar a la gente que está puesto ahí el cintillo, para que la gente nos mande los útiles escolares, que en la primera semana de agosto traeremos 200 niños a este escenario, para darle mascota, mochila, todo lo que usted nos mande, ahí están los números. Y dedicarle la participación de Katia a la gente de Urban Store, que están abriendo una nueva tienda en Brooklyn. Recuerde bien, en tiempos de crisis, vista, usado, como nuestro coordinador Wander. Claro, todos los muchachos aquí visten así, te los recomiendo, muy bueno. ¿Dónde podemos conseguirte? ¿En Twitter, en Facebook? Exactamente, en Twitter Katia Rodríguez C, de Katia Rodríguez Canta Autora, en Facebook también Katia Rodríguez, en Sónico Katia Rodríguez, y en mi página web katiarodríguez.net. ¿Con qué concluimos ahora? Teléfono 809-258-6151. Ahí está. Concluimos con un merenguito muy bueno de Chelin de los Santos, arreglo y letra, para todos ustedes con cariño. Señores, muy buen taco de ojo con esta mujer que canta como los dioses, Katia Rodríguez. Hasta mañana. En las noches son geniales, Katia. No cabe duda de que no eres el hombre para mí, ya lo sé. Voy a abrir los ojos y contigo me estaré. Estoy segura de que ya no me harás feliz Y no seré un objeto más de tu loca pasión Aún no Qué tonta fui, ciega enamorada Qué tonta fui, desilusionada Qué tonta fui, ciega enamorada Qué tonta fui, desilusionada Ya tus engaños no me van a convencer o a conquistar Aún no Ahí mueren las mentiras y otro día no vas a continuar Ya te saqué de mi interior a mi puerta No llames más Aún no Que con el alma y el amor tú no puedes jugar Ya tus engaños no me van a engañar Con tus mentiras no me convencerás No volverás a invadir mi corazón Ya está claro que puedo sin tu amor yo vivir Qué tonta fui, ciega enamorada Qué tonta fui, desilusionada Qué tonta fui, ciega enamorada Qué tonta fui, desilusionada Adiós, bebé Ya no Ya no Ya no Ya no Qué tonta fui, ciega enamorada Qué tonta fui, desilusionada Qué tonta fui, ciega enamorada Qué tonta fui, desilusionada Bye bye, lindo Catea 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 Qué tonta fui, desilusionada Catea 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.